Me lo dijo Adela. No, porque si entra ya no sale ese. Lo saca el doctor. No, no, no. Si no es un buen uso, te sacan. Todo lo que entra hay que trabajar con los dedos para poder extraerlo y tienes unos órganos. No, no. Sí, 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 ¿sabías verdad? No, no sabía. Todo lo que entra a la vagina sale todo. Bueno, no, entra el esperma, sale el niño nada más, pero lo demás. Pero sale. Pero sale, de hecho. Pero salen algo después. ¿Por qué no? Está muy peligroso. No des esos consejos. No estoy dando consejos. Les estoy bajando niveles de ansiedad porque muchos de los que no desean hacer alguna práctica o temen. Pero hay muchas mujeres que, por ejemplo, a mí me lo han contado. No, no, estoy hablando en serio. Sí. Que se ponen un tampón y se les olvida que lo traen. Pero en una práctica sexual. Y está súper peligroso. Es súper peligroso. O que también me han contado, y si es que me han contado en serio, el hilito se rompe o se cae. O se les olvida que se pusieron. Y uno tiene que ir al doctor ahí. No, yo estoy hablando de una práctica sexual. Esto tiene que tener un nivel de conciencia importante. Y el cuidar y proteger nuestro cuerpo hay que estar totalmente al pendiente. Y los tampones no son para uso totalmente diario. Bueno, no voy a hablar mal. Ahí está. Ya. Ya. Yo estoy lista. Exacto. Es para esto. Es con toda la paracaricia, Cristian. Mira, ya. No me quiero pasar de listo. Yo no lo dije. Al rato. Ya me dijo, ya me dijo Adela que yo digo cochinadas. ¿Qué fue lo que dijiste para hacer? Pero qué ricas. ¿Qué dije? O sea. Un mini. Un mini. Ya viste, él lo dijo. Yo no lo dije. Después no. Un fisticito. Un fisticito. Margarito fisting. No, un fisticito. Es que, por favor, veanlo. Es que lo que decimos de Luis. Es que no se nota tanto la diferencia. Te voy a decir una cosa. Yo los estaba viendo de fuera y dije, se me hace que es un muñón. No tiene manos. Ya. Ya ve. No. Te lo juro, te lo juro. O sea, ya está después que vi que los demás traían. Exacto. Ajá. Qué firme está tu brazo. Cristian. Hay otras cosas más firmes. Ah, sí. Hay cosas más firmes. Mira. ¿Qué dijo? Que hay otras cosas más firmes. Ay. Yo aquí ya no sé cómo seguir. Pero yo sí. Échame una mano. Te echo una manita ahorita, Cristian. Pero yo sí sé cómo seguirle y cómo trae. Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? Mira, una luchita. Una luchita. Mira aquí conmigo. Es así. Pero no. Se te vende. Se te vende. ¡Mierdo! Ahí está. Se te ve. Ahí está. Estamos saludables. Pero ando bien. Ahí está. Con espontaneidad y con fuerza. Bueno, y luego. Porque el tema, el día de hoy se ave... Ay, se me está cayendo la blusa de acá. Se te ve el palito. 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 Poquito. Un poquito. Se te ve el tili. Se te ve el tili. Se te ve el tili. Eso, tili. Ahí está. Ahí está. No, se avecina el día de los muertos. Por lo tanto, ¿qué mejor tema para el viernes? El viernes sexual, porque el viernes... Que hablar de entierros. No, no es cierto. No. No. Perdóname por ayudar a la sección a enriquecerla. Oye, de hecho, por eso vengo totalmente vestida de negro, porque quiero... Listo para el entierro. Listo para el entierro. Por supuesto. No, el orgasmo... Porque el mejor estado del hombre, ¿cuál es? El mejor estado del hombre... Pues la viudez, hija. Dicen que toda buena mujer se merece 20 años de viudez. Exacto, la viudez. Bueno, en promedio, un varón viudo dura promedio de vida 3 años después de su viudez. Y en el caso... Pero las mujeres... 20. 20, claro. Y ahí lo determina absolutamente todo. Bueno, entonces, el orgasmo, que en realidad también se le llama la muerte chiquita, es un momento... La petite morte. Exacto. La muerte chiquita. Entonces, solamente para amplificar lo que es la muerte, hay actividades sexuales. La muerte del chiquito. Mira, Maca, donde dice... Recuérdame. Claro, después de un acto sexual, ¿qué es lo que más queremos? Es que te recuerde. Ah, pensé que un cigarro. Sí, un cigarro, chocolate. Yo sí, un saco, claro. Bueno, no es lo recomendable, pero... ¿Qué? Un besito en la frente. Ay, no. No, yo quería ser purita de después. No, no, no. No, no, no. ¿Le ponen desensibles? No, no, no. No, no, no. Pero en realidad... O sea, aquí dicen que lo que quieren después del acto es el Uber. la lana que se bañan de manera inmediata bueno en el perdón más una interrupción que no vieron la saga ayer con salma sí estuvo increíble sí la verdad sí tú no la viste que te haces bien entraron tarde porque vieron el partido no yo lo vi la primera parte yo trabajé hasta la una de la mañana así es que es que fueron la vela vela porque fueron las pues las primeras diputadas trans este son maria clemente maria clemente y salma y están es la verdad están bien padre estuvo bien padre y salma es veracruzana como salma por eso se puso salma por eso se puso salma además fuiste puras mujeres y fue un programa de mujeres yo dije mujeres chingonas no trabajando por supuesto y exitosas y y además apoderan padrísimas sabes de que de que tuvieron que pasar por ser trabajadoras sexuales y ahora están en la cámara de diputados de todo está muy chingón sí porque además hago grandes programas dentro de las discusiones y hablando a mujeres chingonas es en este proceso trans también es no solamente cuando hablan de una palabra que en lo personal a mí no me gusta que se llama empoderamiento ya me tampoco a mí la palabra que yo pero era necesaria era era necesario es sigues ya hoy dentro de este proceso y más cuando hablamos en cuestión de de cuerpo y de cómo tomar mayor conciencia y amar lo que tienes yo utilizo la palabra la palabra apoderamiento por lo tanto también en un proceso trans el apoderamiento de quién eres y cómo es tu cuerpo entonces eso es importante por eso por eso quise traer todo lo que es lo representativo por lo que es el orgasmo es en las mujeres dura en promedio 15 segundos y en el caso de los varones ocho segundos y en el caso de los cerdos 30 minutos no triunfo sí cansado antes del trabajo imposible pero no pero no enchufado es transita imagínate llegas al bueno hay espasmos que hay espasmos claro que eso puede durar más de 15 segundos y además yo no lo menciono porque después dicen que uno presume cuando empezamos a trabajar cómo fluir con tu cuerpo y después de un orgasmo que viene la contracción fuerte tus músculos se tensan y viene la explosión de la sensación con respecto al orgasmo aquella persona que permite que su cuerpo siga la tiempo claro y estando presente vienen unos pequeños espasmos por lo menos en unos 5 a todavía está 10 minutos después a mí me dijo una amiga que llega chorreante después hay más que es bastante hidráulica 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 hablando de lo hidráulico entonces pues no te la estás pasando bien vinos está perfecto estoy bien sabes que te voy a sacar no empiezas a querer relacionar aunque yo lo relacioné desde antes porque él está promoviendo la serie el juego de las llaves y entonces esta cosa ya nada lo asusta después de haber grabado eso necesito informarme eso del 4 por 3 y además para darle punch a tu papel y lo que se te pregunta que quieres sacar la actividad lo primero es las muertes reales que suceden durante un acto sexual a ver uno lo que se piensa y cree que puede tener un infarto ahí va la última el último estudio en nuestro país de 5 mil 599 muertes que ocurrieron de manera abrupta no o súbita solamente 34 fueron por un infarto o sea no se preocupen échele los kilos van con todo es calambre diría no es orgasmo no sé si fue orgasmo un calambre ahí viene la continuación de la historia de los 34 que murieron de un infarto en un acto sexual 27 eran varones y murieron con una pareja o murieron con alguien que no era su pareja tómela no eso sí no que apañón pero lo bueno es que se murió o bien dicen que al mismo tiempo que se venía se fue se fue cuando se vino y una la explicación más importante con respecto a este tipo de incidente es que requieren mayor desempeño sexual auto exigencia por parte del varón por cumplir porque no es alguien que no es la esposa verdad o no es la pareja y está nervioso y la gran mayoría aparte de ese ejercicio fuerte y agregaron una actividad que ellos habitualmente no claro por andarle jugando al vivo tómala por andarle viene viene el david carradine por ejemplo mira por ejemplo esos que que entran pero este ella si lo sabe manejar requete ella si sí esto algunas personas que no tienen la práctica no se estudia para esto empezamos a elevar el nivel de ansiedad el nivel de cortisol se eleva por lo tanto es ahí donde viene aguas órale me encanta tu cara mira adela él no se asustó pero nada más ve su nombre no se reporta listo exacto se reporta listo esto ay a donde va ahora me voy hacia este lado chéden aguas hija ay tomadora de leones entonces oye se manejará el instrumental se puede hacer la tomadora la tomadora oye a ver a ver pero o sea con eso es fregadazo claro por supuesto no 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 espérate a lo das no me enojaría en el cuerpo ahorita me dio aquí en la rodilla o sea si me alcanzaba y dolió y te prendiste no es que no porque fue no la verdad estamos en un entorno que es seguro en realidad en la práctica sadomasoquista donde la adela te puedes venir para acá si quieres mira aquí estoy bien no es aumentar los niveles peligrosidad de la práctica te puedes soltar cuidado no pudiste con la manita ya quieres el látigo espérate esa es una la otra es alguien que tenga una afección cardíaca que no sepa y estamos introduciendo instrumental que puede atentar mucho a su salud física por ejemplo todo aquello que te da corriente eléctrica esta trae la cajita de pandora no está en la cajita o la de los toques lo pongo aquí a ver que fuera de la peda no se puede servir ese ya parece fisioterapia ay ahora que traes si tienes una contractura ese es para estimular la parte del escroto los testículos le da al mismo tiempo una intensidad mira manito por si ocupa escroto reo escroto reo escroto reo entonces esto que puede ser un juego y alguien que no lo sabe utilizar mejor me vengo con usted dígalo a ver no 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 me interesa esto si que como funciona en el momento en que se está esto es tu no pero que sientes es tu muestra se puede sacar ábrelo si claro parece para radio hay que decirle parece como una dona o sea parece como una dona lo vamos a poner a funcionar mira lo primero algún voluntario esto significa aquí metes ahí metes ahí metes mira manito aquí metes por eso ay eso es porque es portátil oye esto corona y mira si la tienes así también sirve se ajusta los tamaños no ahí está ahí está entonces ahí coronamos de acuerdo al tamaño lo ideal es ya que se haya logrado explica para radio bueno muy bien para radio es como una copa por así decirlo una un círculo que se ajusta a los tamaños del pene la recomendación siempre es empezar a excitar yo la recomendación es que sea en el en el primero si es en el último ya en el último yo ya me iría y aparte que penoso que él vea como le tienes que recorrer y recorrer ya te quedó no ok ahí ya no otro como se llama esta cosa con la que le hacen hoyitos a los cinturones también le vas haciendo no en este caso él dice que le queda muy chico primero erotizamos excitamos vamos aumentando el nivel de temperatura en la práctica sadomasoquista no se empieza con el golpe mira esto ya se entretuvieron como no le estoy explicando que te animamos y aquí da los toques como los tens yo manejo el control remoto exacto porque aquí yo manejo todo todo y usted la palanca compañero y tú con tu manita muy te amo con tu manita no puedo totalmente incorporado a su vida ok que más este es un instrumento que lo busqué para traer celos porque tengo un caso de una persona que se tragó la pelotita y murió no explica como se llama esa cosa bueno es para amordazar para evitar eso yo no lo conocía te inmovilice para que puedas hablar o gritar ojo en la práctica sadomasoquista es consensuado estamos totalmente de acuerdo manejamos palabras de seguridad y todo lo que siento que en este momento está tentando no solamente para mi salud sino para mi estabilidad emocional tenemos que manejar una palabra clave que significa alto total pero aquí como sale la palabra no la palabra no pues el acuerdo es por ejemplo me está cargando la tostada como lo dirías si traes la pelota en la boca me está cargando la tostada no pero está muy largo ahí ya se la cargó ahí ya te cargó la tostada ya te cargó tada tendría que ser tada o algo esto no puedes hablar no pues la mano como dirías con alguna mímica no pues la mano la mano puede ser ojo en sadomas las reglas cambian porque hablando de las reglas cambian las reglas cambian es lo que tú dices no me duele significa estoy disfrutando cañón alto significa dame más por lo tanto si yo tengo amordazada la boca como podría ser una clave donde dice alto puede ser así cortale cortale mi chavo y además traje pero aparte davis carradine el actor así murió noe del mira lo estaban asfixiando y se les pasó la mano pero era una práctica sadomasoquista oigan ya salió billions hablando de ya la viste en billions buenas pero es que ahí hay un rollo sadomasoquista de una pareja el asunto es que son esta práctica de eliminar la posibilidad que puedas recibir oxígeno al cerebro desde mi perspectiva es de las prácticas que más alto riesgo tienen obviamente eso eleva mucho dicen que se siente bien yo no lo quiero experimentar te dijo un amigo te dijo un amigo porque yo ya vi cristian le tomó foto a este a todo a todo es que hay que entrenarse hay que entrenarse del ahorcamiento se ha puesto muy de moda últimamente muy de moda además y eso es bien peligroso también por ejemplo porque no saben hacerlo pero es que además a ver cuando ocurre un orgasmo cuál es la mímica o el sonido de alguna manera digo cada quien hace los suyos pero la gran mayoría es ahí está claro y lo confundes y en el momento del ahorcamiento dicen esta se está viniendo y cuándo ya estás matando estás matando no no se rían hijos yo les digo cuando se rían hasta eso usted nos marca la pauta está bien peligroso está muy peligroso el otro día mis hijos también eso está bien peligroso se metieron a mi vestidor y abrieron un cajón y me dijeron que onda con tus juegos sexuales qué onda tengo un chingo sí claro qué bueno que ya no trajiste de cada viernes para mí de cada viernes bueno eso puede ser para ti no o este no ese ya tengo no 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 este para cuando te duele la espalda exacto ese ya tengo para que quieras evitar calambre ese no me gusta ese por qué no te gusta no me gusta es que ni siquiera te lo he explicado pero no me gusta su forma por qué no te gusta su forma porque es el conejito la vas a confundir con la Dyson con la Dyson o pasas por el aeropuerto y dices que es una tenaza no en realidad esto es un gran aparato en mi caso lo traje para empezar a ejercitar con personas con discapacidad y rehabilitar genitales esto es miren si lo vemos ahí en pantalla vamos empezando a inflarlo a inflarlo a inflarlo ahí está ya viste lo vamos inflando ese es uno dos estas placas que ven aquí dan una cantidad de corriente eléctrica que te da con todo en el punto G vela como me mira güey y entre más corriente me sabes algo entre más corriente más ambiente pinche Luis no manches no si ve todo lo que le estamos dando para su grupo de Whatsapp no no me tiene encantado me dice el otro día le mandé me mandó un mensaje elige eres lo máximo y me dice ahora que hice elige todo bueno lo vamos a desinflarte parece ver mira ahí se desinfla entonces al mismo tiempo o una vez más que tiene orgasmo de punto G tiene orgasmo de clítoris pero esta corriente eléctrica ejercita fuerte el músculo el músculo al piso pélvico pero eso también al momento del orgasmo le da la mayor intensidad con corriente eléctrica y ahí te encarga me ve como me mira si pues si está no me voy a llevar ese y este está vendiendo si claro ella vende este ese ya lo habíamos visto no 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 es totalmente nuevo este le va a gustar a Cristian mira no sé por qué siento porque trae pílse exacto los anteriores que habíamos traído estaban recubiertos son anillos explica para de piel esos son aros metálicos que tienen diferentes tamaños el asunto es el juego es te prohíbo que tengas erección pero te aumento la mayor cantidad de excitación eso también es de alto impacto se habla que hay una escala para que el nivel de excitación y el lo que descargamos de manera energética el medidor sobre todo lo utilizan mucho los cardiólogos es el MET en una actividad sexual regular con pareja el nivel de MET que produces es de 3 a 4 ok cuando incluimos aditamentos como esto subí a 7 uy y si tú tienes una afección cardíaca o si tú tienes alguna cardiopatía o si tú dices soy chidolido metes o incluyes algo como esto con alguien que quieres y deseas quedar bien por ejemplo en el juego de las llaves donde se da el intercambio no es lo mismo la actividad sexual en pareja que cuando llegas tomas la llave de alguien más que no te esperas ahí empezaste a subir la escala claro y cuando llegas y te sale de la pareja con el látigo te hace en ese momento subes a 5 aumenta el dato duro es no les digo no les digo y cuando se siente más en peligro porque bueno el juego de las llaves son acuerdos eso es muy importante estamos acordando que en el juego lo importante es fluir sentir y experimentar bajo el consenso de la relación de pareja pero cuando esta práctica se hace con la comadre el vecino el compañero no es lo mismo no es lo mismo ni cuando se hace solo sola o sole exacto entonces aquí las situaciones el organismo efectivamente la sensación en el momento que se produce es un estado de inconsciencia tal que dicen que es como si el alma se te sale del cuadro la petite moche si se siente la petite moche el juego es el de las llaves promociona porque ya te tenías aquí nos queda mucho por vivir el juego de las llaves está en Amazon en Amazon Prime sigue ahí son 8 capítulos está muy muy rápido 8 capítulos muy cortos pero con toda la diversión del mundo estamos en rojo en la teatrería solamente 5 sábados más es una temporada muy muy corta Valeria Fabri y su servidor Cristian Ramos estamos en la teatrería los sábados a las 7 de la tarde es una obra espectacular no se la pierdan y perfectos desconocidos de viernes a domingo en el teatro libanés oye todo el tiempo y a ti donde compramos los gadgets ay escríbanme en mi twitter e instagram arroba sexualmente edel y en mi facebook del mira punto master sex bravo gracias eh muchas gracias que gusto gracias mi niña gracias a ustedes por su atención y compañía hoy es viernes ya ya fluyan déjense ir con todo exacto háblenle del mira celebra con nosotros gracias 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 por ver el video.